Bueno, y tenemos invitados, ¿no? Habíamos dicho que iba a ser un gran programa y con muchas cosas, ¿no? Y diferentes cosas. Y llegó el maestro Ángel, que está aquí, que realmente es un... Vamos a saludar como corresponde. Es un luma. Sí. A namasté. Namasté. Muy bien. Yo copiaría la postura también, porque me imagino que no es solamente el saludo a la verbal, sino la postura. Todo tiene que ver, pero bueno. Sí, todo tiene que ver. No podemos ahora cruzar. Todo tiene que ver. Y digo, la India se ha ido de la epidemia y hace miles de años ya decía así, no nos toquemos tanto. Namasté. Ay. O sea, es algo muy actualizado que lleva a miles de años. El distanciamiento era... Mira. Claro. De hace miles de años. Namasté. Entonces, era mucho más espiritual, ¿no? Porque vos estás saludando al alma del otro ser humano. ¿Me entiendes? Y es muy lindo, porque vos lo estás reconociendo como un ser espiritual del otro ser humano. Bueno, el maestro está acá, vamos a poner un poco en contexto, porque el próximo lunes es el Día Internacional del Yoga, ¿sí? Así es. Y hablemos un poco del yoga, porque... Por ahí algunos dicen es muy difícil, es solo para algunas personas. ¿Qué es el yoga y quiénes lo pueden practicar? Primero, el yoga es una palabra sáncrita que significa unión. Uno se va a unificar. Uno de los principales problemas que tenemos es que estamos muy divididos. La mente por acá, el cuerpo por acá, el espíritu por acá, no se ni conocen qué es el espíritu. Y las emociones sin hablar. Entonces, lo que hace el yoga es primero unificarnos en uno mismo. Uno se va descubriendo que tiene que trabajar de una unidad, ¿entiende? Con tu respiración, que hace la diferencia. Y esa unión hace lo que llamamos yoga. Es unión. Y yo lo defino de otra forma también. Es parar un poquito. O sea, muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad es el estrés. O sea, nos llevan puestas las obligaciones. ¿Y qué hace? No paramos. Entonces, lo que hace el yoga es parar, aquietar. Y eso está para todo. Desde los chiquitos hasta las personas que tengo de 80 años, todos pueden hacer yoga. Porque lo que hace el yoga es... O sea, yo siempre digo que no te da nada. Te devuelve lo que es tuyo. Te devuelve la tranquilidad. Eso es tuyo. ¿Hemos perdido más la tranquilidad hoy en día? Sí, bastante. ¿Por qué? Porque no me he enfocado afuera. Y nos hemos perdido nosotros. O sea, vos te buscás en lo que supuestamente has conseguido. Y después se desvanece. O sea, vos te buscás tal vez en un amor con alguien por decir una cosa. Y de pronto se va esa persona y te sentís solo de vuelta. O sea, nunca te encontraste en una palabra. ¿Qué pasa con las emociones, maestra? Bueno, es impresionante, ¿no? Y en esta pandemia también creo que mucha gente se dedicó a encontrarse, ¿no? O hizo un clic, ¿no? Uno en su casa encerrado hizo como un clic. ¿Hay más gente que está practicando el yoga? Sí, hay mucho más gente. Y yo digo que esta pandemia fue muy fuerte. O sea, o te deprimó, te tiró para abajo o te levantó. ¿Entiendes? Yo, mis alumnos y todo el mundo yoga, por así decirlo, se sintió mucho más fuerte porque encontró de vuelta su espacio. Y eso es algo muy importante que no lo debemos perder ni negociar. Cuando uno pierde su espacio, se pierde. Porque ahí empieza el problema de todo, porque se empieza a masificar. ¿Entiendes? Entonces uno quiere parecerse a no sé a quién, menos a uno mismo porque no se conoce. Entonces uno busca siempre un referente. ¿Y es difícil encontrar este camino a la tranquilidad a uno mismo? ¿Requiere de práctica? De ganas. De ganas. Sí, sí, yo no puedo obligar nada. El Buda decía algo muy simple, el hombre va a tomar agua cuando tenga sed. Y cuando vos tenés sed no hay mejor cosa que el agua. ¿Se entiende? No es la gaseosa, no es otra bebida, agua querés. Entonces si de pronto no hay sed de encontrarte a vos mismo, por más que te diga, sigue el camino. Y esta cuestión, o sea, ha sido muy despertada en el mundo. O sea, Modi, que es el primer ministro de la India, lo puso en el 2014 al yoga como un centro muy importante de aportar salud a la humanidad. O sea, la salud tiene que ser preventiva, no podemos caer en la terapia intensiva. O sea, tiene que ser preventiva de la forma de comer, la forma de pensar, la forma de sentirnos. Y de pronto, obviamente, nos armonizamos. Entonces Modi dijo, el 21 de junio, Día Internacional del Yoga, que es el día más largo del Inferio Norte. Acá estamos, un día más corto. Entonces dice, salgan a las plazas, salgan a los grandes monumentos, grandes ciudades, como la Plaza Mayor en Madrid, la Torre Eiffel, el Central Park en Nueva York. Los lugares emblemáticos por ahí que van a hacer despertar la conciencia de la gente. Y nosotros estaremos en Plaza Independencia. Plaza Independencia. ¿Y lo vamos a hacer en Plaza Independencia? Sí, nos vamos a hacer el día 20, porque el día 20 es feriado, aprovechamos ese feriado a la tarde. Y vamos a hacer postura, vamos a cantar, vamos a comer también, porque realmente en el Argentino cuando hay comida, estamos contentos. Y vamos a tomar un té rico, o sea, lo vamos a pasar. ¿Y cómo puede ir la gente? ¿Alguna cosa especial? Una copa cómoda, porque queremos realmente enseñar y vivenciar lo que es el yoga. El yoga es una cosa realmente que se despierta en el momento, te digo, ¿no? Hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo. O sea, yo digo, la palabra más adecuada, hay que experimentarse a sí mismo. El yoga es algo tuyo. Claro. ¿Entiendes? O sea, cuando vos haces yoga, vos te conectás con lo que sos vos. Y cómo cambia el mundo, ¿no? Hay una gran cadena internacional, que bueno, también nosotros por ahí pertenecemos, que cuando comienza su transmisión tienen cinco minutos un maestro que hace yoga para todos los televidentes de Estados Unidos, ¿no? Una de las cadenas más importantes. Creo que el cambio llegó para todos, ¿no? Para todos. Yo me llegué a ver una imagen muy linda de Menuhin, que es uno de los televidentes más grandes que hubo, que él se paraba de cabeza en el escenario, se paraba de cabeza y claro, desconcertaba todo, y después que paraba dos o tres minutos empezaba a tocar. Y tocaba como una... Impresionante. Claro. Y hay otras ramas, ¿no? Escuché yo, maestro, ¿también el acroyoga puede ser o...? Sí, hay dos tipos de yoga para mí, jata yoga y raja yoga. Jata significa el cuerpo y raja la mente. Y después sub-divisiones inmensas. En yoga, acá en Tucumán tenemos una variedad muy grande y muy linda, o sea, estamos muy saludables con respecto al yoga. Muy buena oferta y muy buenos profesores. Profesores. Bueno, ahora vamos a ver. Sí, a ver. Lo vamos a ver y por qué no después en casa intentás, lo practicás. Es una manera de iniciar en el yoga quizás. Hoy el maestro te despierta. Usted la va a ir guiando, maestro, así. Por ejemplo, acá estamos haciendo, se llama Salud al Sol. Ajá. Entonces, ahí con las manitos al pecho. Om Mitraya Namaha. Y vamos para arriba, para atrás. Om Ravaye Namaha. Om Bajamo Om Suryaya Namaha. Va el pie derecho para atrás. Om Bajá. Om Banabé Namaha. Los dos pies para atrás. Om Kagaye Namaha. Rodilla al piso. O y atrás. Vamos adelante. Om Pushni Namaha. Vamos arriba. Om Giranya Garbaya Namaha. Atrás. Y formamos arriba. Om Marichaye Namaha. Va al pie derecho, mano derecha. Om Aditayaya Namaha. Así, vamos con los dos pies para adelante. Om Sabitre Namaha. Vamos arriba. Om Arkaye Namaha. Al pecho de las manos. Om Bhaskaraya Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Y eso significa salud al sol. Salud al sol. El sol, el dador de vida. O sea, uno cuando está despierto y ve el sol, se ve afortunado. Porque amaneció. Apareció. Es verdad. Amaneció. Y eso es muy grande. Yo le digo que nosotros, como escuela, usamos mucho el sáncrito, es el idioma principal. Y eso es el idioma universal del yoga. Nosotros damos las clases y las clases tienen que estar como a nivel mundial. Cualquier lugar del mundo puede recibir una clase con el idioma este. Entonces la gente está acostumbrada. Qué raro, pero después se acostumbra. Se acostumbra. La embajada de la India nos invitó a la escuela nuestra, a todos los centros de yoga. Y nosotros estamos participando mañana a las 19 horas en el FACE de la embajada de la India. Y está en nuestro centro dando una clase de una hora de yoga. Qué lindo. O sea, gracias a Dios, nos pusimos a Tucumán en el mapa mundial. En el mapa, en el mapa mundial. Y nosotros cuando vamos el lunes, ¿a qué hora? El lunes a las 16 horas. 16 horas. Gracias por este espacio tan lindo. Gracias, maestro. Qué hermoso usted. Gracias. Muy lindo, muy lindo. Saludamos así. Saludamos así. Nosotros nos vamos a un corte. Namaste. Enseguida volvemos con mucho más acá en vivo Tucumán. Gracias, maestro. Gracias. Qué lindo momento.